mi nombre es melissa rodríguez y esto es un nuevo vídeo para youtube hola familia bienvenido una vez más a mi canal a tu canal señores este vídeo es el tag del novio muchas personas lo han pedido aquí en mi canal de youtube también va a haber una segunda parte en el canal del baby así que vayan a suscribirse se lo dejaré por ahí en un besito y nada las preguntas la hicimos en instagram en la historia de mi perfil y empezamos este mira hay un problemita nosotros empezamos a elegir las preguntas pero él no me la dejó él no me dejó ver algunas preguntas que me preguntan sobre ella y yo no comprendo que empezamos con la primera pregunta la hace yo me acuerdo pero ustedes saben que ahora mismo en este tiempo como que porque como que la circunstancia y lo que va pasando ya estás a entender que uno tiene una relación pero ella quería no hicimos no hicimos novio el 21 de junio pero si usted ya conteste que ya estábamos pero uno como mujeres así pero ella me decía que tú no me digas que si yo quiero ser tu novia yo puedo conseguir otro tigre pero vamos por ahí entonces ustedes saben yo tuve que hacerlo porque dije yo bueno si no lo aseguro yo lo aseguro yo lo aseguro yo lo aseguro yo lo aseguro tú tienes un hablador diablo David diablo David diablo David hasta para responderme fue un show diablo David yo sabía que sí pero para responderme dije que no porque seguimos con la segunda pregunta diablo no me hace gracia me he reído un poco pero no me hace gracia no está bien esto en verdad en verdad en verdad son dos que queremos tener la verdad las cosas como son son dos yo no te he dicho que son dos son dos que queremos tener claro y el primero es el varoncito tu dijiste y después el varon primero una hembra y después dos me ellos diablo señorita como quedó medio pero tú tienes que rezarle mucho a dios para que eso salga así la siguiente pregunta Rubé Estel pregunta por que Melisa no se casa en verdad no es tiempo todavía no es tiempo nos falta mucho por progresar nos falta mucho por organizar nuestras vidas este tratar de cumplir nuestros sueños nuestros objetivos que tenemos y luego pensar en el futuro los hijos y todo eso no es que además la persona ve muy fácil las redes que se casan y ya pero ustedes saben que es un compromiso tanto monetario como Ana Laura Hurago que tiempo tienen de relación un año y seis meses ay se acuerda ay dios Sneiri Guzman creo que es que pensó tu mamá de Meli y que pensó la mamá de Meli sobre ti que pensó la doña Demi que eres tu que tienes que decir no porque tu la tuve el canal no porque la doña un amor común ella dice que yo soy su niña chiquita ya estoy hablando tu mamá la vio bien ya estoy hablando la recibió bien y aquí ni se diga punto de ver la historia no porque mami es mala con David eso es como un hijo yo no puedo miren yo ahí en esa relación de mami y mami yo no me meto porque eso es peligro y fungo así a veces me tiró un par de razajitos pero no hay un problemito así se fue a tetear y no sacó a mami a andar dice Yanely M como se conocieron como se conocieron este nos conocimos por un team hace 3 años se llamaba Team del Patio Titoques del Patio Titoques del Patio yo no lo soportaba él la verdad las cosas como son me va a gustar que me hicieron Diablo señorita como que él está lucido en las redes porque él era solidista en Facebook entonces él no hablaba por el grupo pero yo sí entonces eso ella crea que yo responda pero pero después nos llevamos súper bien este hasta creamos un grupo aparte y hablábamos todos por ahí que también estaba Frandi Rodríguez mi hermanito ella decía que yo me la daba mucho señor sí en verdad sí y después que en verdad sí que eso es mentira si en verdad sí te la daba mucho porque tú eras ponidita en redes eso es mentira o sea o sea las personas así en verdad eh quieren tratar de verse un poquito así por lo que es real no porque señores uno hablarle en un grupo no significa que uno se la ve sino que en ese tiempo yo no estaba entiendo o sea yo no era de que van a decir o sea tú estabas en el grupo pero no de que yo no estaba entiendo así si alguien te pregunta dice Jiner King para dónde van en Semana Santa eh tenemos algo cortado no lo podemos decir porque será una sorpresa y van a ver el book así y lo dicen pero será una sorpresa o una sorpresa no es seguro porque tú que lo estás diciendo así fue en Puerto Plata Bill que bueno ser el tat del rejected que bueno ser el tat del novio para saberlo cuando este tema y un cosa acontece que nosotros grabamos mucho contenido para tik tok y nuestra precaución fue increíbles y me gustó Y además el trato que él me daba Ya en esos tiempos Era un poquito diferente Y tú sabes como que Los otros abren como una puertica Como que dale que hay El momento ¿Cuándo fue? No porque fue en el Es que no tengo fecha en el pacífico O sea tú sabes la brecha que dan A veces Ya ella le enamoraba Pero ella no me hacía caso Ay pregúntala a Frandi Bueno Frandi Rodríguez saben señores El cual es aquí Frandi Rodríguez le diga Yo tenía novia en ese tiempo No me hace gracia Me he reído un poco pero no me hace gracia No está bien Pero yo no te enamoraba En un sentido Y el que más metía chimera a Frandi Porque Frandi cada vez que estaba en una llamada del grupo Dice David mira Melisa Melisa Es como nuestra relación como una etapa Empezó con una amistad Y después como mejores amigos Íbamos hablando y hablando Y todo eso Pero en verdad En ese tiempo nunca hubo un trato Como que de que íbamos a tener una relación Era Frandi Rodríguez Y tampoco yo ni caía en las supuestas trampas Así que él daba Era Frandi el enquinchador Dice Selenny Rayita abajo no se ve el otro dulce Por medio de quien se conocieron Como le hubiéramos contado Lo hubiésemos contado Por el tiktok El del patio Dice la rayita abajo Yo mam Un momento lindo Si se me recuerden Es que son tan Yo siempre le he dicho Son muchas O sea Yo siempre he dicho Cuando Yo estoy con David Todos los momentos son bonitos En verdad Fue el 14 de febrero Fue bonito Porque en verdad Cenamos Hablamos mucho Nos reímos Y todo eso Bonito mío Fue cuando yo la conocí Porque le tenía un aprecio Ella no sabía que yo venía Ay Y Cuando me vio Y Y Y Y le voy de arriba Y me sentí muy feliz Manito David Te veo Y este es mi color Amostrada Solamente amigo Y Franny te lo traje Para que veas Que Franny tan chinchaloso Franny es el autor Franny va a ser El padrino de todo De la voz Y de los seis Eso ahorita Que vi también No porque Vamos a tener más Es siempre el padrino de la voz Pregunta Yo no elis Rayita bajo 29 Con la madre Se lleva súper bien Pero Y con el padre Igual Es el más loco conmigo Papi pregunta A diario Por él En verdad Lo que pasa es Como él no vive aquí Yo vivo con mi mami Pero yo sí lo veo Saludos a Donkey Está ladrando Pero solamente Yo me he compartido Una sola vez Pero fue súper Una sola vez No Dos veces Y después Lo veo en el colmado Cuando vengan a nuestra abuela Tres brazos Dice Las perezas ¿Qué hacen? Al ser rey alto de paz Y no con frecuencia De discusiones Ustedes saben que En la relación Siempre hay discusiones Sí La verdad Pero Por ejemplo Como ella es más Yo a veces Estaba discutiendo Y yo sí Sí, sí La dejo Y me voy para la sala Y ella Después ven Con su quillo Pero me lo da Y después de ahí Todo se acaba Pero no te pasa Nuestra relación No es tóxica Es un poquito Entendible O sea Hay un O sea Uno se entiende Y se cayó el love De nuevo Se apagó Se apagó Se entiende Ah, no Prendió Mira Ok Nuestra relación Sí Hay discusiones Pero siempre tratamos De sobrellevar Los problemas Es decir Si hay un problema Algo que No me gusta de él Yo trato de decírselo Y buscamos siempre la solución Como de arreglarlo No hay razones En verdad Por uno dejarse de hablar Y que por un problema O sea Yo tratamos de discutir Y ya yo estoy buscando A veces discutimos Por WhatsApp Yo la suelto en banda Me desconecto de WhatsApp Y después le envío un tito Mira amor Lo quiero hacer contigo Mira amor Parecemos tú y yo Y ya nos arreglamos Y vuelvo a tú Y ya no lo soy yo Vamos a la otra pregunta Dice Adriani ¿Qué pensaron uno del otro Cuando se vieron por primera vez? Es que O sea ¿Qué pensaste de mí? Este es heavy Este es cotizado No Porque tú sabes Como yo no lo soportaba En ese tiempo Y cuando yo lo vi en persona En verdad Él es muy carismático Y muy humilde O sea Tiene un carisma increíble Se lleva súper bien Con las personas O sea Es como de la persona Chevere Que encaja En todo Tipo de ocasiones Es como Él es muy cool En verdad Tú eres muy cool Está bien Está bien Vamos a estar para eso Era un poco cotizada Y como que No cotizada Sino como que O sea También que ya tenía Su pareja Y ella era como muy Como como Ella compartía con uno Pero a un nivel Y eso yo lo vi bien Pero Es de su personalidad Súper bien Nos llevamos bien La segunda pregunta Amy Prada Dice ¿Cuál fue la primera impresión De la suegra De Melissa La misma pregunta Baby Es que Ay sí Pero vamos a contar eso ¿Cuándo ella me vio? No Cuando yo fui Allá La primera vez Que yo fui Ella fue a buscar una ropa Y yo fui con el vestido De cuadro La primera vez Que fuimos con Que fuimos con Con John Esa fue la primera vez Pero más o menos Estaba allá Ella estaba allá La dueña estaba allá Y me dijo Ay pero tú eres más flaquita En persona Ah si la dueña Estaba bañando Sí Más yo modelito En persona Sí Cuando yo vine aquí No cuando yo vine Aquí la vamos a dar Pero ese Tiene un moreno Melissa Seguimos A ver P dice Melissa En algún momento Te dijo Que tú le gustaba No No Pero sus actos Todo fluyó así Exacto Todo fluyó Después de un tiempo Por eso fue mucho Que yo luché O sea Que tú qué Yo nunca luché Porque Tú no lo echaste Como le dije Frandy Siempre metía cizaña Pero yo Eso era chiste Porque yo vivía allá No hice aquí Tampoco yo no estaba En ese mundo De las redes Dice Dp884273 ¿Cómo lo hacen Perteneciendo A un grupo diferente? En verdad No hay indiferencia Con eso Lo tratamos Súper bien Yo respeto Su espacio Tanto como Él respete El mío Tenemos diferentes compañeros Pero yo me llevo Súper bien Con los de él Él se lleva Súper bien Con los míos Es así No todo se demuestra En las redes sociales Hay muchas cosas Que nosotros Mostramos en las redes sociales Que ustedes Nos ven en persona Entonces Eso Lo llamo Súper bien Es todo Es todo normal Todo es trabajo Todo es contenido Vivimos en el mismo mundo Hay que entenderse ¿Por qué y cómo? Dice Angélica B No veo la otra Palabra Sí Que viste Melissa Que te amo Madre Escucho Es que todo fue fluyendo Es verdad Es que sí Es que de nosotros De tanta curiosidad Porque como Ustedes saben Cuando uno tiene una química Que uno como que encaja No sé Giovanni 89 ¿Alguna vez dudaste De tu relación con él? Si alguno es de Colombia Espérate Que te lo están preguntando Yo sé ¿Alguna vez dudaste De tu relación con él? No No Es que Como así dudar Es que lo que pasa es Señores Que yo entendí algo Por ejemplo Al Joel Que ella Consultivo De tu pareja O sea Era muy respetuosa Tanto Nivel de Oc Y tampoco me ha dado De qué motivo Para ayudar A confiarme Aunque Es que Es que Es que Es que Es que ¿Quién es más Imperativa? Yo 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 soy muy imperativa ¿Ya? Te amo primero ¿Eh? Tú lo dijiste primero Borracha ¿Vas a tener un susto de Meli? ¿De embarazo? No Esa respuesta Basta en el segundo La segunda parte De ti No olviden suscribirse Dale like A este video Compartir Claro que sí Pueden compartir Y activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise Cada vez que me anís De un video Así que Bye Los amo mucho Y gracias por ti Y la La despedida Es todo por hoy Gracias ¿Esa es la despedida? ¿Lo viste? Sí Un beso Un beso Gracias Bye